Fichaje de polo con el que vienen para intentar dar la sorpresa. Los vemos a todos en la cámara de Curio prácticamente. Ya sabemos que están en Gaming House desde el inicio de temporada. Vienen a intentar dar la sorpresa. Tienen ya varios campeones entre su roster. Y viene desde luego el líder en las Counter-Straats, Team Synork, a por ellos. Sin cambios de ese núcleo que formaron el mercado de fichajes de mitad de temporada, David Hulignao, Nubai y Gerba, que vienen a intentar dar la sorpresa. No ha sido su mejor segunda vuelta, pero vienen sin presión y eso les puede convertir en el rival más peligroso a batir. Bastante concentrados, que se le veían a todos los jugadores. Solamente veíamos dos cámaras dentro de Eretix, pero era suficiente como para ver a todos los jugadores. Y parece que ellos están terminando de preparar y bastante listos para este primer partido suyo. Y para ver a Polo, que es el debutante en estas finales con Team Eretix. Aunque lo de debutar para Polo ya hace mucho que pasó, Reina. Hace bastante y además que nunca ha estado tan inactivo porque seguía en Gemberley y yo, como decíamos. Y yo creo que es lo que te decía, haber visto esos juegos que tenía también fuera de la liga y que le puede ayudar muchísimo al equipo de Eretix. Y veremos cómo lo implementan en el equipo. Y que en temporadas en España, desde la extinta SL Masters, lo mínimo que ha hecho es un top 4 que hizo la temporada pasada con Vodafone Giants. Vamos a poder hablar con los jugadores. Tenemos de nuevo entrevista dual con nosotros, con un jugador de Team Eretix y con un jugador de TSEO. Los tenemos ya por aquí, de hecho. Ahí están. Os saludo, Sake y Nao. ¿Cómo estáis? Empezamos con el de Team Eretix. Sake, ¿cómo llegáis a las finales? Por la verdad que llegamos, llegamos con muchísimas ganas. De demostrar todo el trabajo que llevamos ahí escondido durante meses y meses y meses y meses. Y nada, la verdad, nada más que decir. Pues bienvenido a las finales. Y ahora también, bienvenido para ti, Nao. ¿Cómo estáis? ¿Cómo llegáis a las finales? Decimos que venís con cero presión, pero creo que me lo cuentes tú. Bueno, cero presión tampoco. Nosotros también tenemos unos objetivos a cumplir. Y venimos a darlo todo y desde luego que no vamos a accionar. Es un poco tenso, pero Sake, ¿qué piensas del partido contra TSEO? No pienso nada realmente. O sea, si queremos ganar, tenemos que ganar a todos. Así que no pensamos nada. Rival más y a ganar. Por alusiones, Nao, ¿qué pensáis del partido contra Team Eretix? Exactamente lo mismo. Al final, nuestro objetivo es llegar ahí arriba y tenemos que pasar por encima de todos, independientemente de quién sea. Y eso es lo que vamos a hacer. Y ahora, habéis visto las entrevistas de ayer, imagino que tenéis un momento tenso, pero Nao, te voy a pedir que me des un mensaje final para terminar la entrevista. Y le pido a Sake que se quede con nosotros. ¿Y qué, perdón? Que si puedes lanzar un mensaje antes de terminar la entrevista. Mensaje para quien quieras, para tu gallina si quieres. Ah, sí. Perdona, perdona. Quería decir, sobre todo, que muchas gracias a todos los que apoyáis. Y si me haréis un favor, es que he visto las fancamps de TSEO llenas, llenitas, que tenéis de todos. Hay como 15, 10 personas. Quiero que hay en los 25 slots llenos. No estéis apoyando desde ahí y desde luego que creáis en nosotros porque somos capaces de todo. Bueno, pues el mensaje que está lanzado. Ya sabéis que podéis estar en Discord apoyando al equipo de TSEO y también al equipo de Team Eretix. Gracias, Nao, por la entrevista y suerte en el partido. Y ahora sí, nos quedamos con Sake. Creo que ya se vuelve lo que viene a continuación. Pero Sake, ha habido gente muy importante para ti que te ha querido lanzar el siguiente mensaje. Estamos orgullosos de ti, hermano. ¡Mátalos a todos! ¡Estamos contigo! ¡Vamos, Sake! ¿Qué pasa, hermano, tío? Nada, que te deseo mucha suerte para la final. Que eres el mejor, que te los vas a comer a todos. Ya sabes que eres el puto amo y que te quiero un montón, tío. Un abrazo enorme y te seguiremos desde la Suiza. Un beso, tío. Este año sí. ¡Epa! ¿Qué pasa, Sake? Bueno, que Berina y yo queríamos desearte toda la suerte del mundo para que os podáis clasificar. ¿Te acuerdas cuando jugábamos a la videoconsola de pequeños que te enseñé yo a jugar? Ojo, que en este mundo estás por mí, ¿eh? Nada, desearte toda la suerte del mundo. Berina también te desea toda la suerte. ¡Tira, guatato! ¡Tira, guatato! ¡Hatatín! ¡Ay, ay, ay! Que te quiero mucho, ¿vale? ¡Suerte, campeón! ¡Suerte! ¿Qué pasa, qué tal? ¡Sorpresita! Nada, solamente queríamos desearte toda la suerte del mundo. Nos hubiera encantado estar al lado tuyo, pero ya sabes que siempre tienes nuestro apoyo para todo lo que hagas. Entonces, solamente era, pues eso, desearte suerte, ánimo, fuerza y ¿qué más podemos deciros? Mucha suerte para todos que consigáis el objetivo que os habéis marcado, que es llegar a Europa. Habéis luchado mucho para ello y os lo merecéis. Todo el equipo, estar ahí arriba. Nada más, mucha suerte, ánimo y a por todas, Heretis. Bueno, Saki, ¿qué nos cuentas del vídeo? Pues nada, que son los cabrones, la verdad. La verdad, esto no se puede hacer un minuto antes de jugar el primer partido más importante que tengo todo el año. Pero nada, agradecerles de verdad un montón. Tengo, soy afortunado de que, desde que me he creado y que ahora estoy con mi familia, me han apoyado. Mis amigos siempre han estado conmigo ahí, han ido a verme cuando he jugado a los tornos presenciales, he comprado mis camisetas, o sea, la verdad es que es una suerte. Y ya no quiero ganar por mí, sino por mi equipo y por ellos también, por todo el apoyo que me brindan siempre. Y la verdad es que les quiero un montón a todos. Esperemos eso sí que te sirva como motivación, ¿no? Te lo tomes a Malco un mensaje que te ablandezca un poco antes del partido, pero sí que es cierto que queremos que te motive también. No, 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 podría más. Pero, creas o no, desconcentro un poquitín, pero es algún motivo. Pero la verdad que me ha dado fuerza, ¿no? Me ha dado fuerza para lanzarle con un misil. Seguro que sí. ¿Algún mensaje a la afición antes de cerrar y antes del partido? Decirle a la afición que, oye, no les hemos brindado la victoria de la Liga regular, pero les vamos a brindar la victoria de la Nationals. Y nada, esperemos que el próximo año nos estén apoyando ahí a tope porque seguiremos. Perfecto, Saque. Muchas gracias por la entrevista, por el momento también emotivo y suerte en el partido. Muchas gracias. Chao, chao. En estos momentos, chicos, yo no sería capaz como jugador de que me hicieran esto antes de entrar al primer partido de las finales, Reina. A mí me pasó un poco el LAN, además, que estaba en la primera fila entera, mis padres con mi camiseta, y dije, no puede ser, no puede ser. Y en cuanto me puse detrás del monitor, dije, da gracias que no veo nada y que no veo el público porque si no me pondría nerviosísimo. Hay que cogerlo un poco por los dos lados, ¿no? El lado de la motivación, el lado tenso, porque al final es algo que hay que tener en cuenta. En cualquier caso, empezamos ya con el partido, momento tenso, Betos, importante donde tengamos este duelo porque Timeretix maneaba Litoral, Oregón y Consulado lo hacía Teseo con Café, Parque y Villa. De nuevo Adonai, club. Es el tercer club, no, el cuarto club, de hecho, que vamos a jugar en todo lo que vamos, solamente es el segundo día. Un club muy interesante que lo estábamos comentando que era una posibilidad y un club en el que ya han jugado ambos equipos, pero el Dix lleva sin jugar en él desde la jornada 6. O sea que realmente puede ser un club completamente nuevo por su parte. Confirmamos, de hecho, que va a ser las finales de club, todos los partidos iniciales en club y recordemos, con un Timeretix, con novedades, con ese fichaje de polo, que puede ser un poco la nota determinante para cambiar el destino del equipo en las finales Reina. Yo creo, sobre todo, que están mostrando a este club porque es un juego, necesitas un juego muy compenetrado entre todos. El uso de la utilidad es muy importante y, sobre todo, como veíamos ayer, esos bridge que al final cuestan mucho si esa gestión de utilidad no está bien utilizada. Y yo creo que un poco van a por eso, ¿no? Timeretix, que está muy bien compenetrado, al menos estaba, queremos ver este polo. Y un TSEO que a lo mejor tiene problemas, a lo mejor quiere jugar a eso, Timeretix. Hablando de problemas en TSEO, durante toda la temporada regular es un equipo que ha dependido muchísimo de los ataques. Quizás no sea club el mejor mapa para depender de tu ataque. Va a depender mucho de los baneos también y es un club en el que también me acuerdo mucho de Nao, ¿no? Que precisamente lo hemos tenido en la entrevista, muy buen Maverick, que lo hemos estado viendo tanto en club como en cafeo. Yo sé que realmente él podría también destacar un poquito, ¿no? De cara a intentar jugar este club en caso de que se Maverick sí que termine abierto. Hemos hablado de Polo, de las dudas que nos pueden otorgar en el futuro. Pero bueno, ha jugado en todos los equipos hasta ahora. Hablábamos de TSEO, de hecho os podemos dar un dato más concreto acerca de esto. Y es que en la segunda vuelta solo han ganado 12 rondas en el bando defensor. Van a tener que mejorar esto, Reina, 100%. Y además que veíamos operadores como Leon muy utilizado en estas filas de TSEO. Yo creo que es un poco eso en el momento del push, lo aprovechan para el momento de ataque, que no saben por dónde atacar y que no se puedan mover en este caso los defensores. Es un dato muy muy duro, ¿eh? En la segunda vuelta a Donay, 1,33 ataques por partido. Sí, la verdad es que también les terminamos de ver un poco más cómodos en ese rol, ¿no? Parece que sí que se terminan de coordinar mejor las entradas, parece que sí que se terminan de coordinar mejor ahí en el gasto de utilidad. Y a lo mejor es que es lo que se le termina de dar bien a este equipo. Y un dato curioso es que Polo es el primer jugador en haber jugado para Team Eretics, Vodafone Giants y Movistar Riders. Vaya currículum. Es lo que decíamos antes, ¿no? Que experiencia no le falta y nunca ha estado inactivo. Siempre ha estado en cualquier liga, en cualquier momento jugando y alimentándose, ¿no? De esa experiencia. Y encima también es de los pocos jugadores que también ha estado jugando en internacional, ¿no? O sea que muchísima más experiencia todavía le que trae a los jugadores en el roster de Eretics. Por eso también hablábamos de, al final, que es un jugador plug and play. Yo creo que cuando tienes tanta experiencia, da igual dónde te pongan, qué posición, qué equipo. Con qué jugadores. Prácticamente ha compartido ya roster con la mayoría de ellos, Reina. Sobre todo que viene muy bien en esos momentos que estás atascado, ¿no? Que no sabes dónde atacar o qué hacer nuevo para desequilibrar al equipo rival. Y yo creo que en este momento viene muy bien este polo. Y que siempre es proactivo, ¿no? Porque lo juntas con el mejor cerebro de la liga probablemente, que es Kuri. Sí, Kuri ha estado teniendo una temporada realmente buena. Kuri que también ha estado haciendo esas labores de IGL. No, falta por conocer. Es una información que no tenemos quién realmente va a estar de IGL dentro de este equipo. Podrían incluso llegar a compartir, ¿no? A veces ese tipo de tareas. Y se les terminaría dando bien igualmente este equipo de Eretix. Estaba feo preguntárselo después de que sus familiares le dijeran que bien todo y que adelante. O sea, era demasiado técnico. Tenemos eso sí que presentar a los casters de este partido. Los tenemos ya por consulado. Están por allí Mark y Leon. ¿Cómo estáis, chicos? Pues ya me están dando el carné de Ciudadano en consulado. La verdad que disfrutando de estas finales con muchas ganas de ver cómo empieza el grupo B, Leon. Tengo muchas ganas de ver cómo se acopla Polo a Tineretti. Se habrá roto ya alguna mesa del flameo y a ver si consigue ese plus que quería Eretix con este fichaje. El golpe en la mesa que lo tiene que dar el chat de Twitch con las predicciones. Ya sabéis que en el chat de la plataforma podéis poner exclamación TH o exclamación TSO para apostar por uno u otro equipo. Y apareceréis en la columna de predicciones del chat de Twitch y pugnar con nosotros. Que cierto es que últimamente no estamos muy finos y el chat tampoco lo está. Vosotros por aquí en la mesa. ¿Cómo creéis que va a acabar el partido? De momento yo votaba por ese equipo de Tineretti. Me parece que vienen muy fuertes a Butkan y coincidimos creo que todos, ¿no? Tanto nosotros como el chat como tú también, imagino. Es que a priori ese TSO no sabemos, pero es que a priori sabemos ese Tineretti. Es que viene muy fuerte y yo creo que el chat está con nosotros, Polo. ¿Por allí en consulado? Bueno, yo tenía la idea de Team Eretix y viendo los baneos me reafirmo. Clubhouse no ha sido el mejor mapa de TSO y menos tras la salida de Alex y de Rulo. Así que veremos qué termina pasando, Orion. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que si un mapa, que cuando hay tanta diferencia a priori entre dos equipos, un mapa que se pueden igualar mucho las cosas es este Clubhouse. Así que veremos cómo los plantean TSO y cómo juega Polo. Tengo muchas ganas de verles, la verdad. Ese último dato además que es clave, Club, que iguala todo, chicos, todo vuestro. Suerte con el partido. Bueno, pues muchas gracias Polo, Adonai, Reina. Nos quedamos aquí en consulado a punto de disfrutar de este partido. Hablabas de igualdad en el mapa. La verdad que es un mapa donde pone las cosas muy serias. Lo ha jugado bastante poco TSO desde la entrada de Gerba al equipo, también de Naoresh. Pero bueno, la verdad que hay que decir, Gerba, buen fichaje por parte del equipo de TSO. Lo quería comentar contigo antes de entrar en el partido. Es alguien que ha entrado muy fuerte y que se ha convertido en uno de esos pilares, juntamente con David y con Nubai, para reforzar muchísimo este equipo de TSO. Sí, la verdad que TSO tiene un potencial enorme, tiene jugadores súper jóvenes, igual que Juli. Juli es un jugador que a mí me encanta, es muy agresivo, siempre te consigue buenas kills. Y tengo muchas ganas de ver cómo vienen, en qué plan vienen. Si con presión o con el plan de no tenemos nada que perder, no somos los favoritos y vamos a reventar. Como vimos ayer, hay un contra Movistar. Y a mí lo que me da un poquito de miedo es el poco tiempo que ha tenido para prepararse el equipo de Team Eretics con Polo. La salida de Choy, la entrada de Polo, todo muy precipitado, pero bueno, lo veremos. Porque estamos ya a punto de entrar a esta mapa de Clubhouse. Vamos para adentro. TSO son bastante conocidos por hacer counter-strats. No nos van a hacer tanto daño como en la liga regular. Podemos darles sorpresa. Ellos traen un cambio, como es el de Polo. Se adapta bastante bien al estilo de juego que tenemos nosotros para hacerles counter y hacerles daño. Puede mejorar mucho, no sé si para las finales o para la temporada que viene. Puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? Al ser un B1, sobre el papel la gente piensa que Eretics va a ganar. Vamos a llegar nosotros y ganarte el B1 y a meternos en el Windows Brackets. Y vemos las caras de concentración de los jugadores. Tremenda concentración por parte de TSO. Vemos también a Sake, muy centrado en la partida. La cara de Polo, le volvemos a ver competir después de un tiempo. Y mientras vemos los baneos, te preguntaba, ¿no? Quizá poco tiempo el que ha tenido con sus compañeros para poder prepararse a estas finales. Sí, pero un equipo que tiene tanto talento como el que tenemos aquí, en este Eretics. Yo creo que Polo habrá encajado rápidamente. Estarán en su luna de miel, que cuando fichas a alguien nuevo eres mucho más tolerante con los errores. Y yo creo que eso les va a beneficiar bastante aquí. Si miramos el histórico, ahora Team Sin Org debería de quitar capital. Lo han baneado un montón de veces y en este mapa, precisamente, de Clubhouse también se banea mucho. En este caso nos quitan Maverick. Así que nos olvidamos de todo lo que ha pasado en la liga. Baneo de Maverick y de Thatcher. Complicaciones para las aperturas. A ver si se quitan alguno de los que meten electricidad o impiden las aperturas en defensa. Sí, vemos que se quitan Caid. Efectivamente, ya estamos acostumbrados a ver el band de Thatcher y Maverick mucho en este mapa. Y el quitar Caid te quita de quebraderos de cabeza. Solo tienen el bandit para denegar esas aperturas y te facilita bastante las cosas al quitarlo. Y se quitan a Wama y empezando en defensa. El equipo de Team Eretics me sorprende. Te quería comentar, el quitarse a Caid es muy inteligente empezando en ataque. Porque bueno, siempre puedes contrarrestar un bandit trick, puedes contrarrestar que te pongan unas baterías de mute. Lo que no puedes contrarrestar muchas veces es una electrogarra colocada en una trampilla. Ahí poco tienes que decir. Correcto, ahí sin el Thatcher se complica bastante. Y sin tener el Maverick es lo que hay que hacer. Hay que quitar el Caid para evitarte eso. Y tenemos ya la primera composición. Vemos que juegan con Castle. Cuidado que van a Capilla. O sea, igual van a ser la que se está viendo tanto, la abierta, que se van a coger el piso de arriba con ese Castle. Y quitan el Jägger por la Valkyrie. Curioso, porque sin Wama y sin Jägger la cosa va a estar complicada. Sí, o si vas a hacer una defensa sin Jägger lo que estás diciendo ya es que vas a jugar bastante abierto. Porque si no juegas abierto te van a fundir a piña y eso es lo que vemos. Están subiendo a la planta de arriba y ya se están preparando para defender desde fuera del punto. Una defensa bastante agresiva. Uf, de momento pleno. En cuanto a las predicciones, incluso con el chat de Twitch. No me había fijado en ese momento porque estábamos ya comentando algunas cositas juntamente con la mesa de análisis. Pero si miramos el histórico, cuando hay un pleno de este tipo, pasan cosas, pasan cosas. Y no es lo que le interesa ahora mismo al equipo de Team Heretics. Primera defensa con los herejes muy abiertos en el mapa. Sí, están cogiendo toda la zona de VAR. Defensa que hemos visto mucho ya. Mira, con la trampilla de VAR abierta. Polo jugará por VAR. Creo que está el mute en la parte de arriba, si mal no he visto. Y están todos prácticamente fuera. Bizzil también en la zona de Pasarela. Julik que estará jugando con esa Ashe. Ya subiendo al piso de arriba, imagino que con el proyectil de voladura intentará abrirse la zona de Alemania y atacar desde allí. Ha sido muy inteligente cogerse el mute para denegar los droneos. Porque si Team Sinor se da cuenta de cómo están defendiendo, lo más lógico sería hacer un ataque un poquito más directo. Vemos que están intentando ir a limpiarle. Y si consiguen limpiarle, la ronda se le pone muy de cara. Mucha información que sacan con esas cámaras de Valkyria también. Ahora Polo que empieza ya a moverse intentando mirar la zona de la puerta al pasillo de cocina. Ahí no hay ningún jugador del equipo de Team Sinor. Entrando ya por garaje, tienen a este Nubay en garaje, Gerba, que le está cubriendo con esa Cali la zona de dinero. Ese drone que no va a ver a Saq. Ahora al disparar ya tienen la información de dónde está el jugador. Lo vean a ver y se va para abajo. ¿Con el apoyo de quién? Con el apoyo de Varo. Sí, vemos que todo el tiempo que está perdiendo TCO lo ha hecho muy bien Saq ahí en cuanto ha detectado el drone. Si llega a estar TCO alguno en la puerta de principal cortando, Saq seguramente hubiese muerto. Y es lo que les ha faltado para poder cerrarles bien. Si les estáis yendo a limpiar necesitáis a alguien que cierre esa posible rotación y esa escapatoria. Porque Saq ha hecho perder mucho tiempo y se ha escapado. Eso que te iba a comentar precisamente. El tiempo, ya han ganado 90 segundos y aún no han limpiado entera, entera, entera. La parte de arriba siguen teniendo a Polo, que está aguantando como un jabato en la zona de bares. Y el tiempo va pasando, favoreciendo muy mucho al equipo de Team Eretic. Que fíjate que aún no han droneado siquiera la planta intermedia. Sí, yo creo que ha sido fallo de droneos iniciales. Uy, Gerba. Vemos ahí la baja ya de Gerba a Saq. Y Nowres que se queda en Jure, el termite en Jure. Ya lo consiguen levantar. Ha visto... ¡Oh, Polo con el C4 a la doble! Le había visto en ese momento entrando David. Pero no se llevaba la baja y Polo ha acertado muy bien ese C4. Se lleva a los dos jugadores y sobre todo al termite y a la Cali. Ahora ya lo van a tener complicado. Juli también cae. Triple de Polo que empieza muy bien en ese primer partido que tiene con Team Eretic. Otra camarita más que se guardaba. Otra camarita más que tira. Y sigue sumando sin perder ni un punto de vida. Pues oye, de momento el fichaje de 10. Sí, ha empezado fuerte el partido, la verdad. El C4 no sé si lo había dejado colocado ya. Cuidado que se puede llevar la cuarta kill. Va por ella como un cabestro. Vamos a ver si se lo consigue llevar. Llevan dos a por este y se rala. ¿Quién se lo ha llevado? ¿Quién se lo ha llevado? Juka en este caso se lleva la kill. Tres kills para Polo. Y el partido empieza muy bien por parte del equipo de Team Eretic. Mucha acción en las cámaras. Entre analista, entrenador, los cinco jugadores. La casa de Team Eretic. Bueno, respira mucha tensión. Sí, saben que no pueden fastidiar la hora que tienen que salir campeones. Y han empezado muy, muy, muy bien. Hemos visto a Polo muy suelto ahí jugando en bar. Han tardado mucho en limpiar por parte de TCO. Y el C4 es lo que te digo. No sé si estaba colocado ya porque ha explotado en cocina. Me parecía Macy J. No sé si era la zona del pasillo. Fíjate que está abierto más o menos a la zona donde abras para romper la cámara. Y podría haber sido ahí el típico Macy J que colocas en ese preciso punto. Sí, es que me había parecido ver las calaveras que salen ahí en la parte de cocina. Pero no sé, puede ser que haya sido ahí. No me he fijado, la verdad no lo he visto. Pero muy buen C4 de Polo. Ha aguantado en el bar como un titán. Y se ha llevado una triple kill que le ha puesto muy de cara a la rota. Vemos que ahora cambian de defensa. O sea, tienen que cambiar porque ya ganaron una bajo. Ahora van arriba la de dinero, la típica. Y vamos a ver cómo plantea esto. Llevan una Kali, ojito, para quitarse complicaciones y poder abrir rápido. Bueno, tienes que llevarla porque al no tener Thatcher, ni que sea un mute, te estaría impidiendo hacer la apertura. La Kali prácticamente es de obligado a llevarla. Juzga que se va a encerrar esta zona de azul. Había un dron colocado entre las estanterías con lo que tienen ya toda esa información. Saben que al menos, a no ser que alguien esté por la parte inferior, pueden tomar azul. Y ya de ahí tendrán que pelear a un jugador encuadrado. Veremos quién se termina colocando. Sí, en principio no vemos a nadie por ahora encuadrado. Shaq está rulando por ahí. Creo que ha puesto una cámara en la dronera justo del club para ver la parte de fuera del garaje. Es Juzga el que se queda al final encuadrado. Termina bajando las escaleras y estará intentando percutir por esa zona. Pero la verdad es que mientras tengan esa Kali pueden hacer bastante daño. En este caso sí que se van a terminar cogiendo el Jagger, que no lo llevaban en la ronda anterior. Se lo quedan ahora en manos de Juzga, que habrá dejado puestos ya de forma preestablecida los ADS. Y estoy contando seis Granadas Flashes. Darían para todos los ADS. Así que una vez gastados podrían empezar a percutir con nada. Porque luego de eso no queda nada para intentar hacer daño. Bueno, sí, las conmocionadoras. Sí. Lucharon muy bien. Lucharon muy bien. A vez tuneado se ha tenido que ir el Bandit. También podrían haber terminado un poquito mejor la carga del Termita. Porque justo cuando tiras la Kali, si esperas un segundo y la pones, es más safe. Pero lo han hecho muy bien con la Sofía y con el stun. Sí, pero no había ninguna ADS para parar los stuns de Sofía. Fíjate que no han gastado ni una flash. Yo creo que están todas puestas en esa pasarela de garaje para aguantar ahí bien rocoso. Y en la parte de servidores desde la ventana, puede ser. Puede ser, puede ser. La verdad que sí, pero mal asunto que a Team Eletics le hayan abierto con dos minutos de reloj aún por pasar. Ahora ya puede empezar a pensar muy mucho el equipo de TSEO. Pero Sake y Kuribo les terminan cerrando. Kulik y Nubai que terminan cayéndose los dos entries de este equipo que ya no van a estar jugando. Se quiere asomar Naoresh. Ahí tiene bien colocadito. No sé si estaba siendo el propio Barov. Parece que sí. El que estaba en la zona de pasarela. Quieren subir. Quieren tomar ya toda la zona. Del garaje. Y Naoresh que lo va a terminar eliminando. Buena baja para tomar garaje. Y ahora ya tienen la brecha y pasarela. Complicación de saber cómo se coloca el equipo de Team Eletics para frenar esto. Juka que va a conseguir encontrar a Gerba. Naoresh y David. Los últimos jugadores con vida ante cuatro monstruos. Y un C4 que tiene Polo. Sí, se le ha puesto muy complicado la ronda. Tienen todo el control de cuadrado. Tiene Eletics y simplemente pueden pushear por garaje y por la brecha. Y con ese C4 incluso se puede ir hacia abajo y reventarle. Plantando Naoresh. No creo que le dé tiempo a utilizar el C4. Pero no hace falta que sale. Se va a llevar la baja. Terminaba tradeado muy rápido por parte de Naoresh. Y la ronda que se va para Team Eletics. Estamos viendo un Team Eletics muy serio. Me está gustando. Me está recordando también a Electrify del partido que hacía ayer. Sí. Bastante serio, sin nervios. Los estoy viendo muy confiados. Y jugando muy bien. O sea, están consiguiendo las bajas muy rápido. Están consiguiendo casi todas las open. Y les están dando la ronda. Mucha soberbia. Yo lo definiría con esa palabra. Las defensas de Team Eletics. Saben lo que tienen que hacer. Lo ejecutan de forma muy bien. Muy buena comunicación. Sin nervios. Como comentabas tú en este pequeño resumen. Y ahora, a defender gimnasio con clash. Cómo me gustan las defensas en gimnasio con clash. Hay tantísimas alternativas. La puedes llevar en el pasillo. Para permitir, entre comillas. O no pelear tanto. Que te abran en la pared reforzada. Fíjate que juegan con bandit y con mira. Con lo que pueden prácticamente dejar que abran. La mira en la zona de baños. Una clase en la zona de pasillo. ¿Y qué haces? Tienes que tomar a Alemania. Pero en Alemania tendrás un jugador también. O incluso lo podrías tener con la pared de Alemania en obras abierta. Y desde la zona de dinero poder piquear a la trampilla cuando cae. Es que es muy complicado de parar precisamente el setup que lleva ahora mismo el equipo de Team Eletics. Yo lo he dicho varias veces que estoy dando en Nationals. Pero soy tremendo fan de poder llevar a mira en este punto exclusivamente, Leon. Sí, si está abierta la mira, pues en este punto yo creo que es más útil. Porque es una defensa que suele ser la peor del mapa. O sea, aparte de VAR, que no la contamos. Y coger esta mira te da bastante ventaja. Y más con una clash. Pero os visto que ellos llevan también una Kali, que puede fastear bastante a esa clash. Una Sofía. Lo que no llevan son Granada. Ahí vemos las cámaras de saque ya como está aguantando en putas. Y no han abierto todavía la de... O sea, no han abierto la pared de baño, ¿eh? Creo que van a jugar cerrados ahí con el bandit. Bueno, es una posibilidad. Pero teniendo la mira realmente no es necesario abrirla. Puedes disparar a través de la pared. La cual imagino que no está reforzada aún. La otra mira que la colocaban, como no, en la zona de dinero. Ya pide rápidamente Juka el apoyo de esa clash que lleva Kurivo en la zona de dinero. Sabe que están entrando por ahí y necesitan ganar el máximo tiempo posible. Sobre todo es muy importante que puedan evitar que haya un jugador cortando. Haciendo rappel como ya está. Seguramente podría ser Gerbal que estaba en esa zona. Y ahí evitas prácticamente que te puedan piquear agresivo desde la ventana de CCTV. Que hacen mucho daño ahí. Claro, pero ahí vemos la clash muy bien por parte de Kurivo. Ha enfocado, ha visto por donde se enfocaba el ataque ya y ha ido para allá. Y tienen que combinarse muy bien la Kali y el termita que vemos ahí para quitarle el escudo y poder matarlo. Porque si no lo van a tener muy complicado coger esa zona. Y a fin de cuentas si nunca terminas de piquear del todo o juegas con la esquina. El 100% de las veces es que tienes la ventaja con esa clash. Si estuviera en medio pues vale. Pero estando donde se encontraba no era el caso. Apertura ya en ese espejo de mira. Se van para atrás. Había visto momentáneamente un pequeño pixel de Juka. Pero ya se encuentra a salvo en Alemania. Y esto que ya ha conseguido ganar la mitad de la ronda. El equipo de Team Eretix. Kurivo se va a quedar en la zona de obras. Muy buena posición porque simplemente marchándote hacia atrás. Vuelves a entrar en la zona de la habitación. Y a la vez sigues haciendo perder el tiempo a un equipo de Team Sinor. Que ya le queda bastante poco en la ronda. Le queda un minuto. Y tan solo habían entrado por la zona alterna a esta defensa en gimnasio. Ojito a Juka que está haciendo la juquiña ahí en la barra. Que ya lo hemos visto hacer un par de veces. Y como no lo dronen bien. Y tiene el apoyo de Saque. Y tiene el apoyo de Saque los dos. Bueno Saque ya no está. David se lo lleva. Sí pero ahora mismo Juka sabe que hay un jugador a punto de entrar en la zona de pool. Mirando hacia baños. Y él tiene ya esa información. Así que no se va a poner en reviews. Se esconde muy bien. Fíjate que no le van a ver ahora el preshot que es bueno. Quizá le tienen controlado. Sí. Pues sí. Nubai que le va a terminar cortando. Muy bien ejecutado ahora por parte de TSEO. TSEO Polo. Que reacciona muy bien haciendo el refrag sobre Naores. Pero repetimos. O sea. Está muy bien posicionado el equipo de Team Enetics. Ya no digo nada. Aparece Gerba. Se encuentra con Polo. SMG. La kill. Tan solo quedan Kuribo y Baroth. Pero las posiciones no son malas a fin de cuentas. Saben por dónde están atacando. Le van a ver con el dron. La kill. Tendría que subir Baroth ya. Tendría que subir Baroth. Se va a quedar aguantando muy agresivo. Mucha confianza. Se va a llevar la kill. En este caso sobre Nubai. Reacciona. Tiene una zona de Alemania. Me parece que lo saben. Gerba al suelo. Dos contra dos. El plus que se viene. Kuribo encuentra con la SMG a Hulik. Se queda tan solo David. No tiene el Sedax. Esta ronda que también será para Team Enetics. Se aplauden los jugadores. Alegría porque todo se complicaba. Pero cómo lo han sacado. Mira cómo anima la afición en este caso de Team Sinor. ¿Qué? Ahí. Topo. Topo que nos dice por ahí Betelcito. Sí señor. Ha sido un señor rondón esto. Vemos como Baroth. Sabía que tenía que matar al de la escalera para quitarse esa presión. Kuribo. Se ha quitado el escudo. Ha pegado un mochazo. Y han conseguido salvar esta ronda que se les ponía muy complicada. Después de haber hecho perder tanto tiempo a TSEO con esa Cali. En la parte de dinero que ya quedaba un minuto 30 solo. Han conseguido barrer a los dos de abajo demasiado rápido. Y dejando una situación complicada a Ereti. Pero que han conseguido salvar estos dos pedazos de jugadores. Es que hay clubes que se han marcado tremendo. Vemos ahí las reacciones de los jugadores aplaudiendo porque sacar tres defensas seguidas en Clubhouse es muy importante. Sobre todo el no perder ninguna de las tres en rotación. Y más con los banes que tenemos. Que tiene el equipo de Team Ereti. Es una defensa totalmente diferente. Ya no vuelven a hacer esa defensa abierta con mucho Rohamer. Ahora tienen Pulse. Tienen Maestro. A buscar información. Y seguramente la misma psicosis que llevaba al equipo de Team Sinorg a perder muchos miembros rápido. En la ronda número uno les haga perder mucho tiempo también chequeando planta por planta. Así que eso ya lo tienen sacado. Pero fíjate con Baroz y con el propio Sake. Que subían bastante rápido a la planta intermedia. Baroz se va a quedar en la zona de azul. Muy agresivo por cierto. La posición que tiene en la parte de arriba de las escaleras. Juka. Donde ayer esta posición ya dio una mala acción. Una buena por parte de Fosquito y una muy mala. La primera bala que no entra y se va directamente para la zona de azul. Ahí estaba Nubai que le ha dejado calentito. Sí, qué pena esa de Juka. Llega a esperar un poquitito más y se la daba. Yo creo que se precipitó un poquito al verle ahí. ¿Era Black Toshman el que estaba ayer en la zona de gasolina? Sí, que le dieron desde arriba un tirito. Era Black Toshman. Estaba viendo las sombras pasadas y decía ¿qué es eso que estoy viendo? Y al final se ha llevado la mocha. Que no tenía claro quién era. La mocha no la recordaba, pero no quién terminaba perdiendo la vida. Inteligente llevar esa Cali para este ángulo en concreto. Y para todo lo demás. A fin de cuentas, repito, en un mapa como este en el que realizar las aperturas es tan importante y prácticamente seguro siempre tendrás un Bandit aguantándote en la zona de Capilla como mínimo. Llevarte una Cali es necesario. Y vemos que si consigue bajar y tirar la Cali a Capilla va a quitar ya tres baterías que están puestas, que es lo suyo lo que debería hacer. Hemos Saque, que está con el Pulse dando toda la información de que en cocina, no sé si hay gente, no lo he visto. Y Juca sigue en azul, sigue Juguetón por ahí por azul y Varo ya ha retrocedido completamente que estaba arriba en la escalera de Chaqueta. El tema es que en cuanto detecte ese Pulse, bueno, ese Pulse, ese Bandit que le han roto con la Cali, lo que va a hacer directamente es, tiene una pared reforzada para mirar la zona de las encargas principales y Polo que gasta el C4. Yo me hubiera esperado a que tuviera un call por parte de ese Pulse para hacerlo. Vámonos, si estaban a Oresh, entonces el call lo tenía. No ha roto… ¿Cuántas baterías habrá roto? ¿Ha roto una? ¿Ha roto una? Polo las ha quitado justo antes, que ha estado muy inteligente. Fíjate, le va a quedar otra más, coloca la plancha, Hulic que se carga saque y le rompe la batería de Cermite y caen muy mal las conmocionadoras, fíjate. Pegando al propio Nao Oresh, descontrol total el que tiene Teseo ahora mismo. Kuribo ya muy tocado también, Juca y Varo también, pero a fin de cuentas perdiendo muchísimo tiempo en intentar abrir con esa plancha de Cermite. Lo quedan 25 segundos, tiene la ronda muy de cara, Kuribo tiene una posición muy peligrosa ahí. ¡Uy! Lo ha peinado, le ha hecho el flequillo. Las flashes que se está tirando Teseo van mal, van mal. Baroz con la kill, Juca también, David y Hulic que se cuelan dentro, un jugador que está bien posicionado, que es Polo, que falla absolutamente todas las balas. David, Polo se va a llevar la baja. ¿Saben dónde está? No consiguen encontrarlo. Polo, desatado. Sí. Desatadísimo. Sí, señor. Se está pegando un partidazo. Todo Eretti están jugando muy, muy sólido. O sea, es que los ves que tienen la situación completamente controlada. Qué inteligente ha estado Polo con el Bandi para quitar las baterías justo antes de que tirase en la Cali. Lástima, SS4, que ha fallado por poco porque el Pulse le ha dado el call de que estaban bajando seguramente. Pero justo Teseo se retiró a tiempo para no comerse SS4. Hubiese sido una triple casi. Se está marcando la de Nisa sin pijama. Llegar a las finales a pegar balas. Sí. A pegar balas. Aquí viene Polo a hacer lo que mejor se le da. Madre mía. El hombre de hielo. Sabemos que maneja muy bien la presión y viene aquí a demostrar que es un jugadorazo. Ahora mismo se está marcando la de Legno, ¿eh? La de Legno en las finales de Movistar, ¿no? Solo le falta quedar en un 1 para 4 y hacérselo. Claro, claro, exacto. Se está marcando la de Legno, el tío. Muy bien, muy bien. Partidazo de momento, hay que decirlo. Polo con 7 kills abanderando su estilo de juego en este primer partido con el equipo de los herejes y sufriéndolo como no un equipo de Team Sinorg. En mi preparación anterior a este partido me hacía las ideas. Quizá el mapa en el que debía de intentar buscar el equipo de TSEO a este Team Eretics era litoral. Y si no, Oregón. Pero es que ha baneado las dos el equipo de Team Eretics. Sí, sabemos que TSEO lleva ya 3 de las 4 Open Kills y aún así no han conseguido ninguna ronda todavía. Polo... Dato curioso, por cierto, ¿eh? Polo tiene 100% de cost. 7 kills y ha muerto una vez. O sea, está desatadísimo. Polo, madre mía. Tenía ganas de volver a la liga española. Uy, y tanto. Y tanto. Lo intentó fuera. Dijo, esto no es lo mío. Me vuelvo para España. Y qué mejor que venir a Team Eretics. Este que es perfecto para ganarlo todo. Para entrar en Europa y para dar la cara en Europa. Si hay un equipo potente de verdad es este. Bueno, sin desmerecer a los otros que también tenemos como Movistar. Pero vamos. Quiero tener... Estará dura la pelea, ¿eh? Estará muy dura la pelea entre Movistar Riders, entre Team Eretics, entre el nuevo Vodafone Giants, que lo veremos dentro de muy poquito en el segundo partido del día. Y a ver quién se cuela en la pugna desde abajo. Podría ser Electify, que parece que viene renovado con muchas fuerzas. Que sí que es verdad que tiene posiblemente al peor rival que puedes tener, que lo va a tener el jueves, si no me equivoco. O el viernes, perdona, el viernes, contra Movistar Riders en un mejor de tres. Pero, ojito, porque ese partido es complicado, es muy complicado. Imagínate una final de... Uy, apertura a Polo va a poner mal, ¿eh? A Polo le abren. A Polo le abren, no tiene tiempo ahora mismo de conseguir parar. Pero se esconde el tiempo. ¡Y ruseada! ¡Ruseada para la plantada! David se cuela. Cae Polo, cae Balot. Kill de Juli, que ahora es Gerrba con la cala y llevándose a Juca. Quedan Saka y Kuribo. El C4, que no es bueno, planta la SMG de David delante de Saka. Que Nubai se lleva la kill y ruseando a su estilo agresivo, entrando a Mordreder. TCO se lleva la primera kill y lo celebra la afición. Mira, mira, meta por ahí saltando también. Pasándoselo bien. Los fans de este equipo de TCO disfrutando de la primera ronda que se llevan. Levantan hasta copas, ¿eh? Fíjate. Todo son risa y fiesta ahí con la primera ronda. Muy bien. O sea, están viendo que lo básico no les está funcionando. Han optado por decir, chicos, abrimos y entramos todos a piñón. Y les ha salido muy bien. Eso nunca te lo acabas de esperar. Y la verdad que también pusheando, creo que era David, por la ventana de servers. Y matando rápidamente a Varos y a Polos. Se quedaron un 5 para 3. Y consiguieron cerrar la ronda muy bien. Creo que lo que hicieron, o lo que me ha parecido ver, es entrada directa. Y yo creo que la Cali había entrado por la puerta de garaje. Porque una vez haces la entrada, el de garaje tiene que levantarse sí o sí. Y cuando se levanta y tiene una Cali mirando, muerto directo. Así que muy bien ejecutado parte de TCO. Es la típica ronda que te funciona una vez. Si lo vuelves a repetir, estarían acostumbrados ya a pillártela. Pero repite, defensa el equipo de Team Eretics. A ver cómo se adaptan de momento. Y ya vemos por ahí un Goyo. Que no tengo claro que lo tenía en la ronda anterior. No, creo que en la ronda anterior no tenían Goyo. Igual viendo este juego tan agresivo, pero bueno, no sé, con los dos Depos, en este punto puede estar bien. Vemos cómo coloca el de la puerta típica de servidores con dinero. Ahí está Pueblo colocando las baterías. Y vemos a Herba que le está gustando la Cali. Está gustándose con la Cali. Está suelta. Se coloca que ese escudo que en teoría debería de mitigar un poquito el Stun de Sofía. Pero bueno, ya sabemos que la Sofía te Stuné hasta por debajo de la puerta. Es como la Jhin, que te pilla de espalda, pero da igual. Ciega la habitación entera, no importa. Cositas que... Si la pared es blanca, claro, te refleja. Claro, claro. Efectivamente, si tienes un pulse en el equipo, refleja en su calva y también te lo comes. No pasa nada. Cogiendo por la otra parte de VAR. Está David droneándose ya la trampilla de Alemania. La tienen ya abierta, Nao, subiendo al tejadito. Atención sobre todo a la posición que tenía Polo en las primeras rondas, que se había quedado también por la zona de cuadrado, barra VAR, donde conseguía hacer tanto daño. Y sabe TSEO que en esta ronda ya no puede volver a hacer un ruseo, estilo como el anterior. Pero tienen que vigilar muchísimo a los posibles roamers que tenga este equipo de Team Eretics, que ha salido a morder, a hacer mucho daño. Pero fíjate ahora, estoy viendo a los cinco jugadores metidos en la propia planta. No solo Juca, que está jugando bastante en solitario en la zona de la habitación, pero que irá yéndose... Ahí lo tenemos, para atrás rápidamente, para volver con sus compañeros. Y otra vez un minuto 45 segundos quedan. Hemos visto como han ido dos drones, se han roto dos drones y no había ese pucheo. Hay que ir detrás de un drone, la zona que se va limpiando, cuenta tres segundos y va pucheando para ir cogiendo zona. Qué curioso esto. Han dejado baterías de Bandit en la pared de Alemania. Yo creo que las ha movido justo. Yo creo que ha ido a ponerlas cuando han visto que el ataque estaba siendo por este lado, porque me extrañaría mucho que las hacen de inicio ahí. Y es más, se podrían romper desde la misma ventana de construcción. Y había una cámara de Valkyria metida en la zona de la impresora David, que se va a cargar a Juca, que era el más agresivo de este equipo de Timeretis, que incluso había bajado a la zona de VAR, parece, porque por ahí está David moviéndose ahora, cortando con esa Ivana. Ahora es que va a ponerse a abrir apertura, por cierto, la que han hecho en esta zona de obras en la pared diferente que dejaba la apertura, si no me equivoco, a Aion ayer. Sí, lo hemos visto. Y ojo que otra open kill de Team Sinor. Vamos a ver si esta vez se llevan la ronda otra vez. Vemos a la Sofía haciendo daño de abajo. Pero está en la zona de las escaleras rojas. Sí, pero ahí coge la rotación exactamente. Buena piña por parte de Juli llevándose a Varos. Te lo digo con S. Pero atacando muy bien, cortando cada una de las piezas que tiene el equipo de Timeretis. Se parece que se ha calmado ya el equipo de Team Sinor. 1-1 va despiezando la defensa de Timeretis, quedándose en un 2 contra 5 Curibo. Y Polo va a caer la conmocionadora. El humo rusea desde atrás. La Cali de Gerba se queda Polo en solitario. Baja a la zona del garaje. Creo que lo ha escuchado el jugador que estaba afuera. El conquistador sabe que tiene que subir por la zona de las escaleras rojas. Le corta o le intentaba cortar David. No lo consigue. El C4 que no es frutífero. No se va a llevar la kill. Pero la situación que tiene muy complicada. Tiene que hacerse el Aix. Polo, si te la has hecho en vídeo Tenerife. Con viaje incluido. Pues parece que va enfilado. Va a caer Gerba. Sigue piqueando. Sabe que tiene un jugador más en la zona. Aguantando fuera de la ventana. Parece en este caso que está Nubai. Sería Naoresh el que estuviera dentro de servidores. Ahora se va a la zona de dinero. En la puerta. Y la kill que la termina llevando. Esa Zofía al final. Así que segunda ronda para el equipo de Team Sinor. Pide cabeza. En este caso. El capi del equipo. Y con 4-2. Se marcha en ok. A cambio de bando. Tiene un 4-0, 4-2. Y ahí puedes hacer un reset para la defensa. Sí, señor. Y más con los bans que tenemos. O sea, hemos visto este ataque ha sido muy bueno. Y llegaban a un 5 para 2. Bueno, incluso un 5 para 1. Y es que lo han hecho muy bien. Han limpiado muy bien. Han abierto. Sin problema. Y sin gastar tanto tiempo. Polo ha estado ahí a puntito. Pero no es momento de que venga Tenerife entonces. Oye, de momento. Espérate. Polo lleva a 10-11 kills ahora mismo. No lo sé. Está desatado. Madre mía. Le voy a pedir que juegue a ranque conmigo. Me lo pido antes. Nada. Le has pedido tú. Le has pedido tú. Aparte, creo que no nos da el rango. Creo que ya estará por Champions. Sí, echándole 12 horas diarias. Qué va, qué va. Imposible. 10 kills. Y vaya, fíjate. Primera defensa del equipo de Team Sinork en CCTV. Lo vamos a ver tres veces seguidas. Sí, bueno. Ya le bajó el coge a Polo el 100%. Era muy difícil mantenerlo durante todo el partido. Pero se está pegando un partidazo. Vamos a ver cómo atacan ahora este equipo de Heretics. Polo con la Sofía. Como le gusta. Ibaro, en este caso, va a llevar la Ivana. Y juzga con Capitao, ¿eh? Juzga con Capitao, exacto. Para eso era el band de Wamai, posiblemente. Quitan Wamai. Pues mainean Capitao. Y saben que van a tener menos problemas a la hora de molestar ahí al posible Bandi. Es que es imposible. Una vez tienes Capitao sin el Wamai, es imposible. Me sorprendía porque es lo que te comentaba, ¿no? El equipo de Team Sinork. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está Naurés, haciéndola de Nubai, pero no sale. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta los huequitos de bala? Que se ole, se encanta esto. Sí, sí. Todo empezó con Nubai haciendo lo que le daba la gana. Vemos A, que ya está por fuera de cocina. Yo creo que va a subir a abrir la trampilla de Alemania. Paro sube al tejadito de fuera de gimnasio. Contra Aion fue ese partido, por cierto. Puede ser. Sí, sí, en litoral. Contra su excompañero de Alex. Es verdad. Que estaban desesperadísimos. Les piquió por la zona de maletas un par de veces Nubai con la balita y no pudieron hacer absolutamente... Es que no se ve. Pues la ventanilla es que no se ve. De lejos no se ve. O sea, como no hagas un pre-fight te vas a llevar la torta. Dejan a Huka muy tocado, ¿eh? Huka tiene hasta tres compañeros ahí para cubrirle, pero lo han dejado tibio. ¿Que ha sido balita también? No me digas, ¿eh? No, no. No ha sido balita. Ha sido que ha ido a tirar el fuego y le han dado un sustito. Pues dos jugadores aguantando fuera. Se lo ha pensado un poquito más en este caso el capital, el señor Huka, que ahora mismo ya no lo estamos viendo y desconocemos dónde se encuentra. Y apertura directa porque le han tirado la granada desde abajo. No había opción de seguir haciendo banditrick y Naoresh que se termina marchando. Han sabido suplir muy bien el cómo aguantar eso. Han gastado todos los ADS que había en la zona. Tiran granada y ahí poco tienes que hacer. Es suficiente que Naoresh ha aguantado con vida. Unos 30, 35 puntos de vida que le quedan al jugador de TSEO. Y ahora ya con la apertura abierta muchos jugadores abajo, por cierto, por parte del equipo defensor ahora mismo. Aguantando Hulik en esta zona de garaje y ya subiendo las escaleras rojas que tenía a su compañero. Creo que era Gerba, que estaba por allá abajo. Sí, y vemos que Huka no ha gastado ni un fuego ni un humo. O sea, que tiene toda la utilidad ese capitado que sin Guamai, volvemos a repetir, que es muy peligroso. La Sofía también tiene toda la utilidad. Tenemos lo único que han gastado de utilidad es la Ivana con sus flashes y el Sledge con las granadas. Y tenemos de resto toda la utilidad. Tres flashes por parte de Termita, tres decapitados. El problema, aparte de las flashes, van a ser los humos. Es que hemos hablado mucho de los juegos para evitar el Bandit Trick, pero los humos para quitar visión y poder hacer plantada va a ser increíble. Hay que ver dónde tiene colocados esos maestros. Nubai, a ver si puede hacer el counter a esos humos y a esos fuegos, pero yo creo que está muy de cara. Aunque queden 40 segundos, yo creo que está muy de cara para Ereti y para el pucheo final. Sí, sí. Demasiada utilidad para contrarrestar al equipo defensor. Y importante que pueda aguantarse en la zona del garaje Nubai, porque es lo que dices. En cuanto a él, Palme, da igual que el maestro de la información. Pero si están plantando, a no ser que clave es un T4 perfecto, va a estar imposible. Polo desde abajo, gastando algo de utilidad. Se colaba manos para la kill de Gerva, pero David Naores que consigue cerrar. Tres a dos, aguantando desde garaje la kill que se la hacen a Polo. Lo consigue Hulik, se queda en solitario Curibo. Uno contra dos, el señor de los cluches, el clutchman, que tiene que conseguir recuperar este Xerax y plantar. No queda prácticamente a tiempo. ¡No! Está fuera EF en el chat. Curibo que no lo va a conseguir. Se queda mirando al defensor, manos a la cabeza. Y Naores diciendo, ¡Oye! Que lo hemos sacado, primera defensa. Yo estaba viendo que le habían tropeado el sedas ahí fuera. Y vi al eslecha ahí al lado. Y pensé que iba a abrir para ir a cogerlo, pero no. Y eso ha sido un fallo gravísimo. Iban a pushear sin el sedas. Yo creo que dijeron, señores, ronda TDM, aquí no se planta. Vamos a barrerlos a todos en el punto. Y les ha salido mal. Buena ronda por parte de... Bien aguantado por parte de TCO, que no ha aguantado ese pusheo con toda la utilidad posible. Sí, sí. Pues caras de preocupación tras esta ronda en el equipo de Timeretics. Era importante empezar castigando y no lo han conseguido. Han frenado muy bien también el pusheo el equipo de TCO, encontrando tres kills muy seguidas. Conseguía igualar un poquito el equipo de Timeretics, pero que bien han cazado a Polo. Que para mí era la clave perfecta. Esa subida desde la zona de Rojas podría haber hecho mucho daño y lo ha sabido frenar a las mil maravillas. El equipo de TCO que consiguen recortar rondas, que se ponen 3 a 4. Y esto, tras ganar tres rondas seguidas, tiene que ser un busteo de confianza ante un Timeretics. Que, ojito, que si este partido no les sale, podrían venirse abajo mentalmente y tendrían que jugar un mejor de tres muy largo ante, quién sabe, Flamengo Stars o Vodafone Giants. ¿Te imaginas que gana TCO y Flamengo Stars los dos mejores de uno? Pues estaría brutal verse en un botrés que se va fuera ya, Timeretics o Vodafone Giants, sería la tensión máxima. Y cuidado que ahora tiene el momentum, TCO ha ganado tres rondas seguidas, Heretics empieza con las dudas ya. No estamos viendo a ese Polo ya que lleva ya tres rondas sin llevarse una kill. Y la defensa de TCO, cuidado, eh. Cuidado que tenemos partido, Ro. El momentum que lo está perdiendo el equipo de Timeretics, pero no lo perdáis vosotros. Porque enseñábamos por ahí debajo apareciendo este estudio de audiencia que, bueno, que sabéis que estamos llevando en estas finales. Si queréis saber de qué va, poned exclamación estudio en el chat de Twitch, respondéis unas cuantas preguntas y entráis en un sorteo increíble de, bueno, del lote de nuestros patrocinadores. Tendréis cositas de Nakon, cositas de Acer Predator y cositas de Ubisoft, así que yo no perdería el tiempo. A mí no me dejan participar, sino, bueno, haría un poquito de tongo. Yo no os lo quiero engañar, pero estas cosas me vienen muy bien. Ostras, el C4, ¿eh? Replace de Taim, ACJ, Nubai intentando ser agresivo en la zona de cocina. Y fíjate que sin tener una IQ, quizás rasca algo, ¿eh? Quizás rasca algo. Veremos, veremos. Hay tensión. Es que la cocina, pisar la cocina a mí me da un miedo que no veas, ¿eh? Ya vemos que Ujuka tiene el bar. Queda un minuto y cincuenta y cuatro segundos. Está bastante... Tienen bastante control del mapa. Creo que están jugando todos abajo, si no me equivoco. Polo está ahí cerrando en la escalera de Azules. Ya van a abrir en motos. Y saque por escalera de Princes abriendo el suelo. Cuidado con el que pise cocina, ¿eh? Sobre todo porque ese pulse va a dar toda la información y ya tiene información de los jugadores que están en escaleras principales. Otro por la zona de cocina. Ojito, que está muy cerca del C4, ¿eh? Está muy, muy, muy cerca. Sabe que no es el momento de apretarlo, pero ve que está a punto de entrar por la zona de la ventana. Sí, sí, estaba esperando. Sabía que estaba en el pasillo justo. Ahí saque ya está entrando. Va a dejar la cocina como un solar seguramente. Nubai tiene que estar atento a esa parte de cerdo. Ahí ya lo localiza saque. El C4 que... C4 estaba en la puerta del pasillo, si no me equivoco. No, tanto como... Puede ser. Puede ser que estuviese justo donde la escalerita, aunque yo creo que es un poquito más al pasillo, ¿eh? Puede que esté ahí en el lado derecho, que es donde se suelen poner para abrir con la Ibana. A no ser que la abran desde la escalera. No, no. Está dentro de cocina en la puerta. En la puerta, yo diría, ¿eh? Uy, y de momento Baroz que entra agresivo. Pilla Hull y Kuribu que lo hace con Naurés. Queda un minutito y aquí empiezan a caer las bajas. Favorable al equipo de Team Eretzic haciendo mucho daño. Quieren pushear por la zona de azul. Ahí está aguantando David. Básicamente en solitario, teniendo que mirar la zona de motos, teniendo que mirar al jugador que está en la zona de azul, que se va para atrás. El timing perfecto y Gerbaso que encuentra Kuribu. Nubai lo hace con Baroz. Igualan la ronda. Posición muy buena la que tiene David ahora. Gerba con la kill también. Juzga al suelo. Reacciona al equipo de TSEO. Siguen disparando. Encuentran a ese, pero por detrás castiga perfectamente el señor Gerba. Nubai con la última. Celebra el equipo de TSEO porque acaban de empatar a cuatro. Madre mía, que se están viniendo arriba, ¿eh? Ya te dije yo que los chavales iban a entrar un poquito nerviosos, pero mira, se están viniendo arriba. Vemos la cara de Ereti de preocupación. Se les está complicando sobremanera el partido. Yo había votado por un 7-4, pero vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo está, que está el partido calentito. Escuchamos la gente salirse. Aquí hay un pequeño rejost. Algunos de los jugadores que tendrán algún tipo de problemas. Pero tenso el partido. Hemos pasado de un 4-0 por parte del equipo de Team Ereti. O sea, machada de cuatro rondas seguidas. Descontrol del partido por parte de los herejes. Se les ha escapado y empieza a sentirse muy cómodo TSEO. Esta última ronda les ha tenido que doler en el alma porque era un 5-3 ya a favor de Team Ereti. Y le han conseguido dar la vuelta en un momento. Muy bien David aguantando azul ahí. Gerba que se ha hecho creo que dos o tres kills. Gerba está espectacular. Está espectacular. En esta serie el mejor de uno. Un Gerba que decíamos llegaba para dar oxígeno a un equipo que se veía algo apurado. Aunque en el momento de hacer el cambio de roster no estaban mal posicionados en la liga. Creo que cumpliendo el objetivo que tenían al empezar la misma. Pero que al conocer la entrada de Gerba y de Nubai encontraron sangre fresca. Un estilo de juego que les ha venido muy bien. Y lo que decíamos, un Gervasio que está espectacular. Y en las finales, sus primeras finales, también jugando muy bien. Ayuda a jugar desde casa, ¿no? O no. O estos en LAN se hubiesen motivado, ¿sabes? No lo sé. Hay ciertas cositas. Hay gente que reacciona mejor en una LAN que en casa. Y viceversa. Gente que todo lo contrario. Que desde casa son unos maestros. Pero en LAN se entran los conocidos caldos. Y de ahí no se sale. Cantora Getty, por ejemplo. En las primeras LANs, ¿no? Que no conseguía conectar. Sí, sí, sí. Hasta que conectó y empezó a volar. Como madre mía. Pero bueno, la verdad es que aquí está el momento. Creo que es un momento muy clave. Han conseguido el empate. Que ahora hay un rehorst. Quizá quien gane la ronda después del rehorst se lleve el partido. Igual ha sido un mental rehorst, ¿eh? También. La clave de cable. Hasta ahora nos va tirando de cable. A ver si podemos darle aire a todos los jugadores. Porque el momentum se lo han roto completamente ahora. Pero, ojito, que de la primera ronda que hicieron. Que fue abriendo la pared y entrando todos a saco. Ahí ganaron ese plus de confianza. Tío, acabamos de entrar a saco. Acabamos de hacer una ronda. Vamos a jugar así. Vamos a jugar sueltito. Y han conseguido hacer cuatro rondas seguidas a todo un Heretics. Para mí, el punto de inflación en el que tiene que haberse cabreado bastante el equipo de Team Heretics. Y imagino, es una suposición mía. Es la primera ronda de ataque. Consiguen hacer una entrada decente. No voy a decir realmente buena. Decente. Pero se deja en el Sedax. Sí. Usted puede dejar el Sedax en un pusheo a 20 segundos. Usted puede dejar el Sedax. Eso con la atención. Yo estoy seguro que dijo, suelto el Sedax aquí. Claro, pero no lo escuchan. Es que está tan focalizado en hacer el pusheo. Y eso ha sido una cagada. Se les está yendo el partido. También se nos ha ido la bandera de Francia. Que se ha quedado aquí en el suelo muerta. A ver si viene alguien a recuperarla. Esta bandera no es como Zofía. No son polacos. No se pueden reanimar a sí mismos. Así que bueno. Menos Francia. Más partidazo. Que estamos viviendo quizá. De los mejores de uno que estamos viendo. Tanto de ayer como de hoy. El más apretado. El que estamos viviendo bastante más. Y el que quizá nos esperamos. Más de ellos. Porque ayer quizá estaban en un grupo más desbalanceado. Nos sorprendía quizá las cuatro rondas. Que conseguían rascarle al equipo de Movistar Riders. El equipo de Aion. Pero sabíamos que este partido iba a ser muy apretado. Porque bueno. Entraba nuevo polo al equipo. Porque TSEO venía jugando muy bien también. Es algo que lo conocíamos. Y que es un equipo muy duro. Pero a mí realmente me ha sorprendido. Porque yo creía que TSEO. En el momento en el que les metían el 4-0. Estaban fuera. Por cierto. Vemos a los fans del equipo de TSEO. Mucha camiseta naranja. Está Naigalaí, ¿no? Naigalaí casi. Madre mía. Es verdad. Lo tenemos aquí. Madre mía. Aprovechando el Predator. Naigal. Un saludito, hombre. Un saludito. También a Donai por ahí. Grandes, grandes. Y volvemos al partido. Por cierto. Estamos ya en la ronda número 9. La tercera en defensa para el equipo de Team Sinorg. Defensa en gimnasio. Otra vez con Mira. Esta es la defensa clave. Esta ronda la tiene que ganar Team Ereti. Porque es la defensa más complicada. Y como consiga TSEO hacer esta defensa también. Se van a venir más arriba todavía. Este rejol les ha podido servir a Team Ereti. Para romper esa mala dinámica que estaban teniendo. Y romperle la buena a TSEO. Esperemos que TSEO se mantenga. Y que Ereti resete. Y veamos un duelo de titanes aquí. Fíjate que por parte de TSEO hay una peculiaridad. Que están mostrando en este partido. Que a mi parecer es digna de estudio. TSEO siempre ha sido un equipo muy agresivo. Muy, muy agresivo. En defensa están esperando a Team Ereti. Fíjate las dos rondas de ataque que hemos tenido. Que han sido. Vale, tenemos que rushear porque no hay tiempo. Tenemos que rushear. Y TSEO cortaba esos rusheos con buenas posiciones. Con buenos apoyos. Fíjate esta última kill que veíamos entrando esa Zofía por la zona de azul. Conseguía así eliminar a lesión. Pero tenía el Jager detrás. Que no lo habían podido dronear. Que no sabían dónde estaba. Y ha podido hacer el refraging instantáneo. Sí, eso es lo que me está sorprendiendo de TSEO también. Vemos la open kill otra vez de TSEO. Una vez más sobresaque. Quitan a ese sledge. Esas piñas se van fuera. Se quedan sin granadas. Y vamos a ver cómo consiguen quitar los bandis. Nos enseñan por dónde. Ha abierto la puerta y ha salido. Imagino que algún tipo de run out. Ahí son muy peligrosos. Muy, muy peligrosos. También me he comido alguno con caveira. Que te abren con una pelota en la zona de túnel. Y como con la habilidad corres bastante más. Se te han colado al spawn. Sin verlos. Vemos una baja muy sensible. Porque yo creo que eso es en plan. Nos habéis cortado el ritmo. Pero empezamos. Te hago la open kill con un spawn kill. Para que no recuperen esa confianza. Están jugando muy bien. Cuidado que podemos tener sorpresa aquí. Lo hace muy, muy, muy bien. Nubai esto. Nubai es un jugador que aparte de ser muy bueno. Tener mucha calidad. Con esos spawn picks. Con esos píxeles divertidos que tiene. Es capaz de cuando tienes a un equipo fuera del partido. No permitir que nunca se reenganchen al mismo. Correcto. Nubai es un juguetón. Le gustan esos agujeritos de bala. Picar el respawn por ahí. Aquí vemos que ya están intentando quitar. Para poder, los Jägger, para poder quitar ese escudo. Y así poder abrir la parte de jacuzzi del balcón. Mira pre-placed en la zona de baño también. Una mira que ahí una vez te consigan abrir. Cuando lo consigan. Puede hacer mucho daño Nubai. Que estaba buscando la zona de túnel. Para intentar cortar cualquier tipo de apertura. Divertido Nubai. Y Polo que ya ha recibido unas cuantas vagas. Imagino que desde la ventana. Desde la zona de la cama. Ahí estaba Hulik. Muy travieso. También con el ángulo muy cerrado. Ya han abierto. Y Naoresh que se mete en la zona de baños. Ahora mismo. Sí que es verdad que siguen teniendo en manos de Polo. Una Zofía que podría hacer más grande la apertura en la zona de baños. Y de esta forma. Incapacitar un poquito el juego que está intentando Naoresh. Aquí tiene dos opciones. Oira. Vemos la baja de Polo. Muy bien. Llevándose a ese Jägger. Era la tercera opción esta. Sí. Esta era la tercera. Llevarse una kill. Llevarse una kill. Están en igualdad ahora. Pero si Polo consigue ir con la Zofía para abrir la baño. Puede abrirlo desde ahí. O directamente coger abajo y sacar a la mira. O sea abrirle la mira desde abajo. Y poder pushearles de frente. Si no. Stump y para adentro. Y Balos con la kill también sobre Nubai. Mucha ventaja. Naoresh tremendamente tocado. Tiene que echarse bastante para atrás. Se mete en la zona de duchas. Intentando tener información a través de esa mira. Gervasio metidito en la zona de Alemania. Este cuarto. Buenísimo. Se va a llevar a dos. A dos. A Kukai a Kuribon. Naoresh con la kill de Polo. Había matado a Julica anteriormente. Dos contra uno. Tan solo queda Baroz. A tope de vida. Pero con una situación muy complicada. Tiene el Cedas. Tiene que encontrar al primero. No lo hace. La kill que la consigue Gerba. Esta ronda se la lleva TSEO. Cinco rondas de Machada. La remontada. La remontada. Madre mía. TSEO. Cómo está jugando. Que se le ponía. O sea se le ponía en contra a la ronda. SS4. Buenísimo. Hemos visto que no están cometiendo los fallos que venían cometiendo en la liga regular. Que era mucho piqueo. Mucho. Ha piqueado Gerba al principio de. Nubai. Perdón. Creo que era. Al principio de la ronda. Y ahora han aguantado perfecto. SS4 al pasillo. Taimeado perfecto. Que se ha llevado esa doble baja. Madre mía. Que podemos tener Machada aquí. Podemos tener la primera sorpresa de esta semana. Y esto nos motiva a todos. Fíjate. Veníamos a el señor Naigal en la fan camp apoyando. Claro. Hay que apoyar a los pequeños. A los underdogs. Sí. Claro que sí. Hombre. Déjame que haga analogía de uno de los storytellings de la liga. Y siguen sin club. Y ahí lo dejo introducido. Y siguen sin club. Llegan a las finales. Le pelean a Team Heretics. En Clubhouse. Uno de sus mapas malos. Han conseguido aquí dos empates y dos derrotas. Nunca han ganado. Llegan a las finales. Se pegan contra Team Heretics. Que les ha ganado las dos veces en la fase regular. Y les meten cinco rondas seguidas. Estaba 4-0. Ganando Team Heretics. Ahora gana 5-4. TSO. Brutal. 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 Está siendo un partido. Es que estas finales que no defraude. Es que siempre hablamos. Bueno, Heretics. TSO. Pero hermano. Es que en las finales es otro rollo. Es que la motivación que tienen que tener estos pibes ahora. Después de haberle metido cinco rondas seguidas a Heretics. Y Heretics la presión que tiene que tener ahora. De que en el primer partido se pueden ir a un botré de perdedores. O sea, sería todo un palo para ellos. Tenemos la defensa de arriba de Ignacio. De Ignacio no, perdón. De dinero. Y vamos a ver cómo consiguen plantear esto. Necesitan meter esta ronda. Porque si no se les va a escapar el partido a Heretics. Y sobre todo el mensaje que hay que destacar. Es pase lo que pase. Nada que destacar para Polo. Polo está haciendo su trabajo. Polo ha venido aquí a llevarse kills. Y lo hace. Y aún y eso. Le están pegando a Timerese cinco rondas seguidas. Es que lo digo y no me creen. Es que se veía al principio un 4-0. Que iba a ser fácil para Heretics. Pero esto es Rainbow. Nunca puede dar las cosas por cerrada. Pero totalmente de acuerdo. Y la levantada que se ha pegado TSE ha sido increíble. Qué partidazo están jugando. Vamos a ver si consiguen la marchada. Yo tengo muchos adiós en Heretics. No está todo perdido. Aún quedan rondas. Y acaban de ver el arma de ese maestro de Nubai. En la zona de garaje. Saben dónde se encuentra. Saben perfectamente en qué bloque de cobertura se está escondido. Y eso puede ser muy peligroso. Presshoot que intenta Hulik a la zona de azul. Mete un poquito de presión. La recibe Polo que se cuela directamente. Me han fichado para matar. Me cuelo. Me cuelo en todos lados. Hasta la cocina. Si hace falta. Y vemos lo que decimos. No está piqueando. Está aguantando muy bien ahí en Nubai. Tiene la info. Tiene la info. ¿Sabes dónde está? Cuidado con el prefire. Aquí ya tiene que saber Polo que tiene en cámara. Pues no la ve. Pues se cuela. Sigue buscando. Y la deja de mirar. Polo no sabe que hay información ahí. Y está, aparte de ganando muchísimo tiempo, el equipo de TSE va a salir a piquear. Hulik le va a tirar la conmocionadora. Saben ahora ya perfectamente dónde se encuentra el jugador. Le obligan a irse para atrás. No puede seguir haciendo el bandit trick. En este caso, el bandit ya le han abierto incluso a Nahorés, que le tienen que levantar con los humos de smoke. Polo ya ha hecho su trabajo. Ha ido ahí abierto. Se va. Ya no tiene nada que aportar ahí abajo. Y ahora le quedan 50 segundos para tomar garaje y conseguir hacer el pucheo. O no sé. Los veo rotando. Creo que Varos va a entrar por principal. La ronda está más tensa y va a decir que un autónomo haciendo los trimestrales, tío. ¡Uf! No, Varos va a entrar por garaje. Varos está ya preparado. Bueno, está dentro, es más. Está dentro del garaje. Ya sabe que tiene arriba al maestro. O sea, que lo vemos por aquí, por la parte de azules. Y Varos que está ahí como si estuviese en su casa. Pero quedan 20 segundos. A ver, ahora la cabecita de maestro. No lo termina eliminando. Se tumba al suelo a Nubai. Tiene que mirar cámaras. El juego que no es del todo bueno. Le avanza a Nubai. Que controla el spray. Pero solo deja injurda a Varos. Kuribo hace el refrag. No hay tiempo. Tienen que entrar. Ahí te quedas, Varos. Polo en el suelo. La kill que la consigue. Herba. Kulik también lo hacía sobresaque. Dos contra tres. Favorable al equipo de TCO. Entra. Kulik cegado. La cabecita al señor Kuribo. Se queda Juca. Tiene que entrar. La magia. No hay tiempo. Encuentra David. La ronda que se va para TCO. Punto de partido. Seis rondas seguidas. Madre mía, Leon. Madre mía, tío. Punto de partido para TCO. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a decir hoy esto? Hoy esto contra Team Heretis. Todo un Team Heretis. Vemos cara de preocupación. No están sabiendo levantarse. No están sabiendo levantarse. Se tienen que venir arriba. Yo tengo muchos amigos aquí. Pero es que el partido está siendo un espectáculo. Y ahora mismo se merece ganar. Ahora mismo TCO. Está siendo un partidazo. Levantarse así de un 4-0 es encomiable. Sudores fríos. Esto ya pasó. Estoy más tenso yo que una cometa. Esto ya pasó. Esto ya ocurrió el año pasado. Esto ya ocurrió y tú lo viste. Misiones del pasado. Misiones del pasado. Madre mía. Madre mía. Tienen que meter esta ronda. Ya sí o sí. Ya es obligación. Ya tienen toda la presión de que cualquier error le puede costar irse al partido de losers. Y a ver a quién le espera ahí. Porque viendo esto, igual Flamengo le mete un 7-0. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? Puede pasar cualquier cosa. Que volvamos a Clubhouse. Podríamos volver a Clubhouse. Vamos, vamos. Las finales del club. Vamos. De todas formas, 14 kills para Polo. Es que tienen la opción de perder este partido, pero es el tío que lleva más kills en el servidor. 14 pepos. Sí, hemos visto que realmente está haciendo su trabajo. Está cogiendo a la Sofía. Está facilitando las aperturas de su equipo. Está haciendo las cosas bien. Pero no sé dónde está. Es que no estoy viendo qué es lo que está. Es que Team Cirol está jugando muy bien. No es que Ereti esté jugando mal. Es que Team Cirol está jugando muy bien. Están aguantando muy bien. No están piqueando. Están sabiendo manejar los tiempos muy bien de la ronda. Lo comentaba en el análisis y lo comentaban también en el vídeo del grupo B. Los propios jugadores de Team Ereti saben que TCO es un equipo que hace Counter-Strax muy, muy, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Pero claro, no sabemos si... Es que te vienen con un jugador nuevo. No sabes si habrán cambiado algo. Claro. Pero es que han tenido muy poco tiempo Team Ereti para preparar. Y yo creo que han venido un poquito con los puestos, ¿sabes? O sea, con lo que le han explicado a Polo. Cómo juegan, cuál es su metodología. Y la están intentando aplicar. Y esta ronda puede decidir todo. Uy, me veo rush, ¿eh? Me veo rush azul. Me veo un rush azul. Tiene pinta. Estaba Hookay, estaba Polo. Dos monstruos de Lime. Muy cerquita de azul. Han roto ya los alambres. Y eso significa que David no puede estar tranquilo en ningún momento. Madre mía. Estoy nervioso hasta yo, ¿eh? Parece que estoy jugando ahí. Yo no te quiero decir nada, pero tengo los pelos de punta y con el aire acondicionado me voy a poner enfermo. O sea, estoy que no me creo lo que estoy viendo. Madre mía. Estoy que no me creo lo que estoy viendo. Madre mía, qué partidazo. Yo no sé vosotros en casa. Yo quiero reacciones en Twitter. Porque este partido está siendo increíble. Rompiendo Hookay con esa IQ. Todas las trampitas que deja por ahí Gerba con el lesión. Y ya tan solo queda un minuto con 45 de la que, ojito, podría ser la última ronda de este partido. Y significaría que el equipo de Team Synork le mete siete rondas seguidas al equipo de Team Eretics. C4, para nada. Para un C4 gastado. Yo creo que era el mismo que tenía puesto ahí el Messi J de antes. Isaac está abriendo ya para intentar abrir la trampilla. Han abierto la de motos. Y así le da la posibilidad de atacar por varios flancos al mismo tiempo. Aguantando a Nubai que no ha colocado aún ninguna de las baterías. Las quiere guardar por si caen granadas, por si estuvieron jugando con Cali. No quiere gastarlas antes de tiempo. Es más, precisamente con ese Bandit, si eres lo suficientemente inteligente y escuchas muy bien, aún y no tener ninguna batería puesta, te da tiempo en la zona de Capilla a hacer Bandit a cualquier lado. No, obviamente, a un Termita y a una Ivana a la vez, pero sí a uno de los dos. Uy, van a ver pasar ahora mismo al propio Nubai, que no sé qué hacen taquillas teniendo el Bandit. No piqué, no piqué, Nubai. Venga, como has estado jugando hasta ahora. O sea, quedan 45 segundos en los que se va a decidir este partido para el Team Eretics. El problema es que Team Eretics ahora mismo sabe que no está Bandit colocado, que no hay ningún Bandit puesto en Capilla y que tienen entrada de directa. Polo aprovecha, Juli que se va al suelo, la kill muy buena. Nubai que también cae a manos de Polo, que está empezando a entrar con esa Zofia haciendo mucho daño. Va a ver también ahí Polo a lesión, se queda tocado en el suelo, muerto. A manos de ese smoke que llevan a Oresio. David se ha llevado a Huka, 3 contra 3, intenta plantar y lo consigue. En este caso, Baroz. 40 segundos para el reset. David con la kill, David con la kill. Y no solo David, sino que también lo consigue el señor David con la O. Un 3 para 1. Madre mía, que va a ser partido para TCO. Madre mía, la primera sorpresa que tenemos en estas finales. Increíble, increíble. Madre mía, por Dios. Pero que ha venido a ver Ross. Alegría para la afición, alegría para TCO. Decepción. Para los jugadores del equipo de Team Eretics, tienen que plantearse muchas cosas, porque les queda por delante un mejor de tres. Nosotros que os dejamos con la mesa de análisis. Salto a la sorpresa al final. TCO hace morder el polvo a Team Eretics. Ya es la sorpresa de las finales. Lo ocurrido en temporada regular. Da igual, ha llegado el momento decisivo. Y TCO ha estado para ello. Cuatro rondas iniciales de Team Eretics contestadas con las siete de TCO, con la que Eretics va a estar a un partido, a un botrés, de estar completamente eliminado del sueño. No sé cómo lo habéis visto, pero yo todavía tengo el corazón en un puño, Adonai. Menuda locura que ha sido este partido. Menuda sorpresa que acaba de pegar el equipo de TCO. Cómo han sido capaces de echarse encima de todo el equipo de Eretics. Cómo han sido capaces de saltar ahí, sobre todo con ese 0-4 en contra que llevaban en el partido. Los pelos de punta, terminando este partido. Fortaleza mental, buen juego. Lo hablábamos en la previa. Dábamos todos matices de que TCO podía dar el salto con Terestrat y demás. Pero al final, ninguno nos atrevimos a predecirlo, Reina. Al final, aquí está. Yo creo que es lo que decías tú, el momentum. No lo han aprovechado Team Eretics, pero en este caso, TCO ha sabido aprovecharlo con las siete rondas seguidas que tú me lo dices antes del partido y no me lo creo, Polo. Y ahora el hacke total y absoluto, porque Team Eretics con este resultado, 100%, no puede ser primero de grupo y probablemente esté condenado. Si llega a ser el segundo del grupo y cuidado con el posible enfrentamiento con Movistar Riders. Sí, justamente te lo iba a comentar. Siempre habíamos estado hablando de esa hipotética final de Riders contra el equipo de Team Eretics. Ahora, de momento, en caso de que Eretics fuese capaz de ganar en esa fase de perdedores, se enfrentaría directamente contra Riders en la semifinal. O sea que, en caso de que Riders también sea capaz, por supuesto, de ganar su enfrentamiento o auténtica locura, el cambio de tornas que se termina de dar, podríamos tener ese enfrentamiento de Riders en Eretics antes de lo esperado. Se dice siempre que el que avisa no es traidor, en este caso, TCO ya avisó en temporada regular, estuvieron muy cerca de ganar en este mismo mapa de club. Yo creo que han tenido un poco esos recuerdos de Vietnam, ¿no? Ese Team Eretics cuando venía que TCO estaba despertando, que lo estaba teniendo a punto. Y yo creo que, bueno, sobre todo el jugador que hemos visto, David, en este caso, que es que lo ha hecho absolutamente todo. Perecido, además, ese MVP, como mencionaba Reina, David Vila, David, 10-6, 72% de KVST y 2-0 en entry. Y es que, como decimos, hay que destacar ya no solamente las estadísticas o el partido en global, sino a Donay, que venían de un 4-0 en contra, partido inicial en las finales. Son cinco chavales que debutan en una final de Spain Nationals. Y además es que todo el equipo en general, por parte del equipo de TSEO, se les ha notado súper coordinado, se les ha notado que sabían en todo momento lo que estaban haciendo buenísimos calls. Esa primera ronda que conseguía el equipo de TSEO, me están viniendo los recuerdos de ese ruseo que hacían por toda la zona de CCTV, que descolocaba el equipo de Tiner Edis por completo y que fue el principio de ese ascenso por parte de TSEO, que, no sé, una auténtica locura este partido y este club de TSEO en general. Y muy tocado que se va a quedar Team Eretics, ¿no? Hablábamos de que tenían un nuevo jugador, que podría haber sido el momento de insuflar confianza, pero todo lo contrario. Y con un protagonista que tenemos por delante, que ha sido uno de los culpables, precisamente, de que esa confianza se quede totalmente en la nada. Julik, enhorabuena por esta pedazo de victoria, por esta pedazo de sorpresa. Os coláis en el winner, ganáis a Team Eretics. Solamente quiero saber qué piensas después de toda esta vorágine de emociones. Hola, muy buenas. Pues la verdad es que estamos sin palabras. Sabíamos que éramos capaces de sacar un resultado así. Llevamos entrenando mucho desde el parón, focuseados en arreglar nuestros errores que nos hacían perder puntos durante la liga regular, porque la sensación que teníamos al final era un poco agridulce y tengo equipo que no me lo merezco, la verdad. Entrando un poco en el partido, quizás el equipo de Team Eretics ha estado haciendo un poco cosas parecidas, ¿no? A la que estábamos viendo en jornada regular. ¿Cómo habéis enfocado desde el punto de vista del Counter-Straff, desde el punto de vista técnico, cómo lo habéis llevado a cabo y cuáles han sido las sensaciones? Nosotros veníamos aquí con la idea de hacer nuestro juego porque había veces que queríamos adaptarnos mucho a lo que supuestamente es lo que más daño era hacer los demás equipos y nos olvidábamos un poco de jugar a lo que a nosotros nos da bien, a nuestros juegos de apoyo, sinergias y demás y simplemente lo hemos enfocado así. Nos ha sorprendido un poco el baneo de Thatcher, por su parte, pero creo que hemos adaptado bastante bien. Yo quería preguntaros por ese momento que veis que estáis ganando cuatro rondas seguidas que habéis empatado en el marcador. ¿Cómo es el momento ese? ¿Creéis que os estáis motivados o os lo creéis más? Sí, la ronda que cambia todo es la ronda de gimnasio porque es una ronda, la primera defensa, porque vamos 4-4, se nos complica un poco, pero Herba y Nao la consiguen sacar y ha sido un subido en que flipas para el equipo. Y aparte, yo quiero hablar de un momento clave para mí. Estabais con ya 2-0 en el marcador, teníais una ronda en 4-2, os la han levantado Kuri y Baroz. Después, el 4-0, ¿cómo se levanta el equipo en ese momento? Y sobre todo, ¿cuál ha sido la reacción al final? Quiero que me cuentes un poco también momentos emotivos. Bueno, llevábamos los días previos al partido haciendo mucho focus en mantener la mentalidad del equipo. Quedaba igual si fuésemos 0-5, 0-6, hasta que uno de los equipos no gana el partido. Si vamos abajo, podemos rebontar. Y bueno, íbamos 0-4, dijimos, chavales, no tenemos nada que perder, fuseamos y a partir de ahí el equipo se vino muy arriba y cogió confianza y como un tiro a partir de esa ronda. Os vais ya directamente a jugar el jueves, tenéis desde luego un día ahí para prepararlo y quiero que me digas, ¿qué rival quieres? ¿Vodafone, Giants, Flamengo, Stars? A nosotros el rival nos es un poco diferente. El cambio de Couto, precisamente, de Flamengo a Giants, no sabes cómo los equipos han podido adaptar. Entonces, nosotros, que gane el mejor y hacer nuestro trabajo y jugar nuestras bazas para estar en semifinales, que es nuestro objetivo. Siempre pido un mensaje, pero para ti te pido dos. Uno para la afición, otro para los clubes que están ahí esperando y que después de este golpe en la mesa igual tienen alguna duda menos. Para la afición, que muchísimas gracias. Antes del partido ha dicho Dubái que había 15 personas, 16, 17 en las fancams, estaba ahí a rebosar. La verdad, pese a ser un equipo sin organización, lo hemos hablado muchas veces, tenemos mucho apoyo por Twitter, en los partidos y demás y es algo que os agradece mucho. Y, bueno, especial mención para la NN Army, que están ahí siempre con nosotros a tope. Y si hay algún club viéndonos y nos quiere coger, pues se ha visto lo que es Teseo. Un grupo joven, el más joven de la liga, trabajador y con pasión por lo que hacen. Y con buenos resultados. Gracias por la entrevista, Julik. Y enhorabuena por esa pedazo de victoria bien merecida. Espero que aprovechéis este día de descanso y suerte en vuestro partido de winners. Muchas gracias, Polo. Chao, chao. Cada vez que piensas las edades de este grupo que debutan en una final, es que se te ponen los pelos de punta después de lo que acaban de hacer Adonai. Sí, ya no solamente eso, sino lo que tú mismo le has preguntado. El hecho de que no tengan organización, que se acaban de enfrentar al equipo de Tineretis y le acaban de levantar este partido. Yo creo que estos chavales van a venir con muchísimos ánimos de cara a las siguientes jornadas y perfectamente podrían pasar de grupos después de este partido sin ningún tipo de problema. Y lo que les depara el futuro, ¿no? Al final van a tener dos oportunidades, a lo mejor de tres, para estar en esas finales. Oportunidad la que tenéis todos vosotros de haceros con productos de Nacon. Podéis entrar en nacongamers.es para haceros con sillas o con cualquier tipo de producto que queráis. Recordad además que tendremos Nacon Drop durante todos los días de estas finales hasta el domingo. Y bueno, ya estará haciendo reina las cuentas de en qué partido será. Yo, la verdad, quiero saberlo ya aunque no puedo participar. Y me lo dijeron y me quedé muy triste lo que he dicho desde aquí. Los leaks, los leaks. Ahora ya la gente sabe que nosotros estamos ya fuera del bombo. Ahora ya la gente sabe que hay más opciones. Con las cuentas principales solo, ¿eh? Eso, eso. No se cuentan aquí en este caso Smurf. Ojo, porque después de esta sorpresa yo ya no me atrevo a decir absolutamente nada porque tenemos por delante un Vodafone Giants contra Flamengo Stars. Toda la tensión en todo lo alto. Heretics esperando en el loser. Así que no os vayáis porque tenemos delante un partidazo. Couto contra su exequipo. Hasta ahora.